El pasado 22 de febrero llegó a la televisión la anunciada producción de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia? Sin embargo, el productor estaría teniendo problemas con altos ejecutivos de Televisa, tanto que le llamaron la atención en un tema en particular. El papá de Emilio Osorio reveló en una entrevista que lo llamaron de esta televisora, pues no habían contemplado tocar el tema de la enfermedad actual como así lo hizo el productor. Sobre esto comentó. Efectivamente recibí una advertencia porque hablé de este tema sin haber pedido permiso, pero creo que es necesario hacerlo, pues lo estamos viviendo y es una realidad ya que lo viví en carne propia. Televisa confió en mí y me llamaron la atención por no haber avisado, pero creo que está funcionando. Juan Osorio comentó que es necesario hablar de esta realidad porque no es solo un tema de México, sino algo que se vive mundialmente, por lo cual se debe generar conciencia de cuidarnos y proteger también a nuestras familias. Pese a los problemas que tuvo Juan Osorio con los altos ejecutivos por este tema, en su primer capítulo la novela tuvo 3 millones de espectadores, lo cual daría cuenta del gran éxito que ha tenido. Recordemos que este proyecto ha causado gran polémica, pues Ariadne Díaz y José Ron decidieron retirarse, por lo cual tuvieron que llamar a Eva Sedeño y Mané de la Parra para que protagonizaran esta historia. Recientemente Juan Osorio también se vio involucrado en una polémica, pues el actor Mauricio Mejía dio a entender que tuvo que salir con el productor para obtener un papel en sus novelas, algo que al final el mismo actor desmintió y tuvo que retractarse. ¿Qué piensas de esta nueva novela del productor? Déjanos tus comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos videos. ¡Gracias!